Al dolor de la zona internacional, con IBC, Ecuador, se colocó en el epicentro de la pandemia en la pandemia. La verdad es que no hay que existir en el cajete de la universidad. Esta Navidad no es como las demás. Es aún más especial. Porque recordamos que somos humanos. Que lloramos. Que nos hace falta alguien más de lo que pensamos. Que debemos aprovechar cada segundo mientras estemos en este mundo. Que el tiempo solo es una palabra, pero los momentos lo son todo. Desde la zona sur y el Seat y Bagué, sabemos que esta Navidad es única. Y que el nuevo año que llega es un reto que vamos a lograr con grandes satisfacciones y logros. Por mí, por ellos. Por quienes están frente a nuestros ojos. Por los que ya no están con nosotros. Y por los que llegan. Feliz Navidad y próspero año. Les desea el Seat y Bagué. La Escuela de Ciencias Agrícolas Pecuarias y del Medio Ambiente de la UNAD-Seat y Bagué te invita a... Conciencia Ambiental y Ecológica. Que prevalezcamos la vida. Y la conservación de las especies. Que conservemos un mundo más consciente y con sentido de pertenencia ambiental. Desde la Escuela de Ciencias de la Educación, los invitamos a un brindis unadista. En el calor del hogar, la unión familiar, la bendición de Dios y la solidaridad que nos caracteriza. Salud. Desde CISA estamos comprometidos con la salud y el bienestar de los polimenses. Aportando nuestro granito de arena en pro de las mejoras de la calidad de vida a través de nuestros esfuerzos conjuntos en el sector salud. Hola, desde la SBTI propendemos sobre el fortalecimiento de nuestras sociedades a través de las múltiples manifestaciones de la ciencia, tecnología, bienestar, confort, entretenimiento, comunicaciones, producción masiva y nuevas formas de interpretar la realidad desde la investigación, las metodologías, el estudio y el análisis permanente para mejorar de forma continua nuestra existencia. La Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. Queremos hacer llegar a todos este mensaje. Este año 2020 fue un año difícil, un año lleno de retos, de dificultades, pero nos dejó varias enseñanzas. Es mostrarnos cuán frágil es la vida humana, pero al mismo tiempo indicarnos la fortaleza del espíritu humano que se levanta victorioso a pesar de las dificultades. Nos mostró lo vano que es el materialismo y cómo en estos momentos lo único importante es el amor. La Escuela de Ciencias Jurídicas les desea que esta Navidad sea brillante, justa y tranquila, que tenga alegría, amor y encienda el año nuevo lleno de luz, esperanza y equidad. Que los logros del año 2020 sean solo las semillas para ser plantadas. La Escuela de Cacens apostamos por el mejoramiento de la calidad de los procesos administrativos, económicos y contables de las empresas, negocios y organizaciones. Desde el CEAD de Ibagué les deseamos que la luz que llega desde lo alto ilumine todos sus hogares. ¡Feliz Navidad para todos!